El año pasado se jugó en la cancha de volante, en la cancha de vialidad, en el predio de REF. Y bueno, esas fueron las tres canchas que se utilizaron el año pasado. Nosotros no pudimos hacerlo porque estamos refaccionando el predio, bueno, estamos esperando con los baños y todo, pero mañana va a estar en orden todo para que arrancamos. ¿Están habilitadas también estas canchas que hacía mención usted o solamente se va a jugar en el club municipal? No, se juega una fecha en cada lugar, en cada predio de distintos clubes. Y es bueno porque aparte que es una ayuda económica que se le da al club, porque se puede cobrar la entrada y todo eso. Lo bueno es por ahí contener y tener todo lo masivo de la escuelita de fútbol. Como ex jugador, como ex entrenador, volvió la liga de fútbol a la AFA y está la formativa que están ofreciendo ustedes. Como que hay una concordancia, una línea que hacía mucho que no había, ¿no? Y no se debería cortar. Seguro. Creo que esto nos ayuda a todos, nos ayuda como sociedad deportiva. Siempre creo que tendría que haber sido mancomunado esto, que quedó mucho tiempo varado. Y la verdad que hoy estamos muy contentos. Y sí, nosotros siempre tratamos de aportar ese poco, ese grano de arena para un mejor vivir, que es el deporte. Y bueno, eso solventado por la cultura, la educación, creo que es una buena manera.